Una de las fiestas más hermosas de nuestra Iglesia Católica es esta solemnidad de todos los santos, que de alguna manera es la celebración de toda la santidad, la santidad del pueblo cristiano, pero sobre todo la santidad de Cristo. Porque aquello que dice Pablo el apóstol es totalmente cierto. ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y esto hay que aplicarlo singularmente a los dones sobrenaturales y muy particularmente a la santidad. Todo aquello que es bueno en nosotros es regalo, es don. Y por consiguiente, al celebrar a los santos, nosotros estamos celebrando lo que recibieron de Cristo. Uno de los prefacios de la Santa Misa dice esto. Al coronar los méritos de los santos, coronas tu propia obra, Señor. De modo que cuando nosotros celebramos la solemnidad de todos los santos, estamos celebrando toda la santidad de Cristo. Porque así como toda la hermosura de la luz se aprecia mejor cuando vemos los distintos colores y texturas y matices, Así también la hermosura de la santidad de Cristo se ve mejor cuando descubrimos la inocencia en los niños, La sabiduría en los doctores, la caridad en los pastores, el celo misionero en los apóstoles y en todos aquellos que han ido a lejanas tierras. Cada santo refleja una parte, podríamos decir apenas un destello, si vamos a ser sinceros. Nos deja ver un destello de la inmensa santidad de Cristo. Otra comparación posible es con la música. Se puede tomar una obra maestra, por ejemplo, la Quinta Sinfonía de Beethoven. Y se puede tocar con un solo instrumento. Quizás en un piano se puede reconocer la melodía bastante popular, bastante difundida de la Quinta Sinfonía de Beethoven. Pero claramente esa obra fue escrita, fue compuesta para ser interpretada por una orquesta y no cualquier orquesta. Y por eso, si alguno de los instrumentos musicales falta a la cita, de alguna forma quedó incompleta la presentación de la Quinta Sinfonía. No era exactamente eso lo que se quería. Cada uno de los instrumentos, y algunos de ellos intervienen apenas en unas pocas notas, cada uno de los instrumentos, es una parte, una parte esencial de esa presentación, esa hermosa presentación, que es la Quinta Sinfonía. Y entonces tenemos que sacar una conclusión. Y es que ninguno de nosotros debe faltar a esa cita. Dentro de ese espectro maravilloso, de colores y de texturas y de matices, no puede faltar la belleza que Dios quiere hacer en ti. Dentro de esa sinfonía de su amor, en la creación y en la historia, no puede faltar tu nota musical. Esa nota única, ese timbre único que tiene tu vida, no puede faltar, no debe faltar. Entonces, descubrimos que cada uno de nosotros, llamados como somos a la santidad, tiene un derecho, pero también un deber. Y que es la conjunción, es la sinfonía de esas melodías y de esos colores, la que verdaderamente describe el plan de Dios y la que verdaderamente le da la gloria a Cristo su Señor. Que nos quede ese compromiso el día de hoy. No voy a sustraerme de esa sinfonía. No voy a quitarme de esa preciosa obra de arte. Quiero hacer lo que a mí me corresponde. Quiero hacer mi parte y quiero darle la gloria a Dios mi Padre. Amén.